Bienvenidos Youtubers, este es tu canal, son 10, comenzamos. Cada año las grandes industrias del cine presentan sus nuevos estrenos de películas para toda la familia, en donde nos relatan grandes historias y aventuras que nos hacen vivir un sinfín de emociones. Y el próximo año, sin duda no será la excepción, desde nuevas historias y personajes provenientes de diferentes países, hasta el regreso de diversos clásicos que nos encantan. Es por eso que a continuación te presentamos 24 estrenos más grandiosos de películas infantiles y familiares 2020 y 2021. Antes de comenzar y en agradecimiento a todos ustedes, Con motivo de la Navidad, Año Nuevo y Reyes, voy a sortear y regalar tarjetas de Google Play. El sábado 30 de noviembre del 2019, regalaré una tarjeta de $200 pesos. El jueves 26 de diciembre del 2019, regalaré una tarjeta de $600 pesos. El jueves 2 de enero del 2020, regalaré dos tarjetas de $200 pesos. Y el miércoles 8 de enero del 2020, regalaré tres tarjetas de $200 pesos. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito, activar la campanita y darle click para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos. Escribir un comentario en este y en todos mis videos, de que deseas participar. Y si quieres puntos extras, compártelos e invita a más amigos a que se suscriban. Antes de comenzar, te recuerdo, suscríbete y activa la campanita, para que seas de los primeros en ver mis videos. 1. La gallina Turuleka. Esta película de animación infantil, comedia y aventuras, trata sobre Turuleka, una gallina que no puede poner huevos, pero que tiene un talento único. Es capaz de entender a los humanos, de hablar con ellos e incluso de cantar maravillosamente. Su fecha de estreno es el 1 de enero del 2020. 2. El Dr. John Dolittle, vive solo detrás de los muros de su exuberante mansión en Inglaterra del siglo XIX. Su única compañía proviene de una variedad de animales exóticos con los que habla a diario. Pero cuando la joven reina Victoria se enferma gravemente, el médico excéntrico y sus amigos peludos, se embarcan en una aventura épica en una isla mítica para encontrar la cura. Su fecha de estreno es el 24 de enero del 2020. 3. Loud House La película. Lincoln Loud es un niño de 10 años que vive en una casa con sus 10 hermanas, cada cual más insoportable que la anterior. Lincoln debe luchar día a día por su supervivencia, ideando ingeniosas soluciones a los problemas y sobreviviendo al gran caos que se vive en la casa de los Loud. Su fecha de estreno es el 7 de febrero del 2020. 4. Sonic, la película. Sonic, el famoso erizo azul de Sega, vivirá su primera aventura en la pantalla grande. En esta adaptación cinematográfica, basada en la conocida saga de videojuegos, podremos ver a los personajes íconos de la franquicia. Su protagonista será Sonic, el erizo con la habilidad de correr a la velocidad del sonido, y que junto a sus amigos, combaten con el malvado Dr. Eggman, que siempre está tratando de dominar el mundo y apoderarse de las esmeraldas del caos. Su fecha de estreno, el 14 de febrero del 2020. 5. Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Sin dudas, este anime saltó a la pantalla chica en 1999 y en 2019 ha celebrado su 20 aniversario con el anuncio de una nueva película. La nueva película de Digimon seguirá los personajes originales de la franquicia, aunque ya no de niños, sino de jóvenes adultos. La película está ambientada a 5 años después de Digimon Adventure Try, teniendo lugar en 2010. Su fecha de estreno será el 21 de febrero del 2020. 6. Onguard Esta película viene de la mano de Pixar, un mundo de fantasía suburbana poblado por elfos, trolls y unicornios, donde no existen los seres humanos. Dos hermanos elfos adolescentes se embarcan en una búsqueda extraordinaria, en la que tendrá que descubrir si todavía queda algo de magia en el mundo. Su fecha de estreno es el 6 de marzo del 2020. 7. Wish Dragon Wish Dragon Es una película de comedia animada por computadora musical. Es una historia del genio en la botella, ambientada en la China contemporánea, basada en una historia original de Chris Applehans, mismo que también dirige la película. El cuento de hadas moderno recoge los desafíos morales que surgen del encuentro entre un niño y un dragón, que es capaz de hacer realidad los deseos. Fecha de estreno, 13 de marzo del 2020. 8. Mulan La historia de la guerrera china que se disfraza de hombre para pelear por su país y salvar a su papá. Será el próximo clásico de Disney en recibir el tratamiento de live action. Su fecha de estreno, el 27 de marzo del 2020. 9. Peter Rabbit 2 A la fuga Regresa el travieso y aventurero Peter Rabbit, junto con el resto de sus compañeros animales. En esta segunda entrega, el peculiar grupo de amigos vivirá nuevas situaciones alocadas, y sobre todo, muy divertidas, causando siempre el caos a su paso. Su fecha de estreno, el 3 de abril del 2020. 10. Trolls 2 Gira Mundial 2020 será el año en el que podremos disfrutar de las secuelas de muchas películas exitosas. Una de ellas es Trolls 2, la esperada segunda parte de la exitosa primera película animada de estos curiosos y coloridos personajes. Su fecha de estreno, el 17 de abril del 2020. 11. Artemis Fowl Un niño secuestra a un hada en un intento por encontrar a su papá desaparecido y restaurar el honor perdido de su familia. Su fecha de estreno, el 29 de mayo del 2020. 12. Ups, The Adventure Continues Secuela de Ups, donde está Noé, el pequeño Finny, un curioso Nestriano y su mejor amiga Lea, una aventurera Grimm, se caen accidentalmente del arca que les iba a salvar del fin del mundo, salvados por un pequeño barril que les hace mantenerse a flote. Contra todo pronóstico, tendrán que hacer todo lo posible para salvarse mutuamente. Su fecha de estreno, el 1 de mayo del 2020. 13. Bob Esponja, una esponja maravillosa. Bob Esponja y Patricio deciden viajar a la ciudad perdida de Atlantic City para encontrar a Gary el caracol. En estas cintas, sabremos cómo Bob Esponja conoció a todos los personajes que viven en fondo de bikini, en un campamento de verano. Su fecha de estreno, el 22 de mayo del 2020. 14. Soul, la nueva película de Pixar, que cuenta la historia de Joe Garnett, un maestro de música de secundaria cuya verdadera pasión es convertirse en músico de jazz. Cuando parece haber conseguido el trabajo de sus sueños, un accidente lo envía a un lugar fantástico, donde su alma se enfrenta a preguntas trascendentes, como ¿Qué hay en el fondo de cada uno de nosotros? ¿Por qué desearía ser recordado? En el camino, se encuentra con 22, un alma que lo acompañará en ese viaje espiritual de descubrimiento. Su fecha de estreno, el 19 de junio del 2020. 15. Scooby, nuevas aventuras del popular carismático y parlante perro gran danés, cuyo nombre es Scooby-Doo, junto a sus cuatro amigos adolescentes, Fred, Dabney, Vilma y el singular Shaggy. Todos ellos volverán a montarse en su mítica camioneta llamada La Máquina del Misterio, para resolver misteriosos casos relacionados con fantasmas y otras fuerzas sobrenaturales. Su fecha de estreno, el 19 de junio del 2020. 16. Minions, el origen de Groove. Cuando unas adorables criaturas llamadas Stuart, Kevin y Bob, no pueden conseguir sus queridas bananas en un supermercado, deciden ir y quejarse de este hecho ante los superiores. Pero acaban en la Casa Blanca con el presidente, y cuando llegan allí para quejarse, son echados del lugar sin resolver absolutamente nada. Así los Minions intentan echar al gobierno estadounidense para conseguir su dulce y jugosa fruta, mientras el pequeño Groove está decidido a hacer planes malvados y enseñar a sus nuevos ayudantes, los Minions, a hacer todo por él. Su fecha de estreno, el 3 de julio del 2020. 17. Se trata de una película de aventuras basada en la atracción del mismo nombre del parque temático de Disney, y que cuenta la historia de dos hermanos que contratan al capitán de un barco, para llevarlos a través del río Amazonas, a comienzos del siglo XX. Su fecha de estreno es el 24 de julio del 2020. 18. El único e incomparable Iván Basada en la novela infantil del mismo nombre, esta película contará la historia de Iván, un gorila que vive en una jaula dentro de un centro comercial, con un elefante envejecido llamado Estela, y un perro llamado Bob, que no recuerdan cómo llegaron allí. 18. Donde una bebé elefante abusada, llamada Ruby, aparece. Iván también comienza a cuidarla, y junto con la hija del portero, Julia, ayudan a cambiar las cosas en el centro comercial. Su fecha de estreno, el 14 de agosto del 2020. 19. Los Croods 2, la segunda parte de esta película, sobre una curiosa y peculiar familia de cavernícolas, también llegará a la pantalla grande en el 2020. Su fecha de estreno, el 18 de septiembre del 2020. 20. Raya y el último dragón Uno de los estrenos que podremos disfrutar de Disney en el 2020, es Raya y el último dragón, que cuenta la historia de una valiente guerrera llamada Raya, que habita en el reino de Lumandra, y está en la búsqueda del último dragón del mundo. Su fecha de estreno, en noviembre del 2020. 21. Rugrats, Tommy, Chucky, Phil, Lily, Susie y la malvada Angélica, vuelven a la acción junto con nuevos personajes. Este grupo de bebés que convierte sus experiencias ordinarias, del día al día, en increíbles aventuras, serán los protagonistas de este filme. Su fecha de estreno, el 29 de enero del 2021. 22. 22. Amientada en la década de 1970 en Londres, la diseñadora de moda, Cruella de Bill, se obsesiona con las pieles de los perros, especialmente los dálmatas, hasta que se convierte en una leyenda despiadada y aterradora. Su fecha de estreno, el 28 de mayo del 2021. 23. 23. Zing 2. En un mundo de animales antropomórficos, el koala Buster Moon, es el propietario de un teatro donde organiza espectáculos musicales. En el concurso de canto más grande del mundo, consiguió que los debutantes Rosita, Mike, Johnny, Hash y Mina, fueran lanzados al estrellato. Aunque aún se desconocen los detalles de la trama de este nuevo filme de animación. Lo que está asegurado es que disfrutaremos de muchas versiones de canciones populares. Secuela de Zing, del 2016. Su fecha de estreno, 2 de julio del 2021. 24. Hotel Transylvania 4. Regresan Drácula, su hija Mavie, su yerno humano Jonathan, además de su nieto mitad vampiro, mitad humano Dennis, junto con los amigos de siempre, Wayne, Murray, Frankenstein y el hombre invisible. Además, en esta cuarta entrega, la familia de monstruos más divertida del cine crece, después de que Drácula se enamorara y encontrara a Erika, una humana descendiente de Van Helsing. Su fecha de estreno, el 22 de diciembre del 2021. No me quiero despedir sin antes agradecer y saludar a todos por sus buenos comentarios. Gracias. El Rey Pacman El Rey Pacman El Rey Pacman Y en especial al canal de Jorge, que fue la primera persona en comentar en nuestro video anterior llamado 60 personajes de tus animaciones favoritas, encontradas en la vida real, sexta parte. Y en general, muchas gracias, ya que sin ustedes, Zondia no existiría. Recuerda darle manita arriba, dejar algún comentario, ver nuestros videos recomendados y no te olvides, nos vemos hasta la próxima.